Tras cuatro jornadas consecutivas de subidas, el IBEX 35 ha corregido este miércoles con una corrección del 1,3%, aunque ha mantenido cerca de los 10.600 puntos. En concreto, ha cerrado en los 10.596 puntos. Los inversores han apostado por vender con el telón de fondo de la escalada internacional entre Estados Unidos y Corea del Norte. El resto de bolsas europeas también han cerrado con caídas con el CAC 40 francés como índice más bajista. Entre los valores que más han caído destaca Bankia Siemens Gamesa y BBVA, que han liderado las caídas del selectivo español con retrocesos cercanos al 2,5%. En el otro lado de la tabla solo han aguantado en verde Acerinox, que ha subido un 0,7%, Colonial y Celnex. Por su parte, Banco Santander ha cerrado con una caída superior al 2% tras anunciar ayer la venta del 51% del ladrillo de Popular a Blackstone. También se han publicado los inventarios semanales de crudo en Estados Unidos que han bajado en 6,4 millones de barriles, muy por encima de la caída esperada en los 2,7 millones de barriles. El Brent se revaloriza al cierre del mercado un 0,25% hasta los 52 dólares. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.